Augusto, ¿qué tal? Buenos días. Tú regentas una de las poquitas droguerías que quedan en Madrid. Pues sí, aquí estamos. Esto lo fundó mi padre el año 45 aproximadamente. La droguería Álvarez tiene en apenas 80 metros cuadrados hasta 10.000 artículos diferentes. Esto es una navaja, la clásica navaja de toda la vida. Esto desechable no es. No, no, no. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 140. Y luego esto es para templarla. Peines, por ejemplo. Bueno, pues aquí tienes un surtido de peines de todo tipo. Hechos a mano, de bonita, que esto no le estrizan. Hacía mil años que no veía yo una piedra pomes de verdad. Esta no es artificial, ¿no? No, no, no. Esto es piedra pomes natural. Lo que pasa es que ahora eso es difícil encontrar, ¿no? Estos son cepillos de pelo natural. Pero no de personas, ¿no? No, no, no. Es que digo, a lo mejor tenemos la solución de por qué Emilio Chacalvo. El normal. Y este tienes el despuntado. Augusto, ¿podemos entrar a la trastienda? Sí, hombre. Aquí tienes de todo, por lo que veo. Aquí tenemos de todo. Cera virgen, boras, óxido de zinc, blanco de nevin, novalina. Dame polvos de talco. Bueno. ¿Dónde están los polvos de talco? ¿Dónde están los polvos de talco? Desde que me has dicho que se pueden comprar peso, yo me he quedado. Sí, hombre. Mira, mira, mira. ¿Dónde están? Aquello es talco de Venecia. Talco de Venecia, por ejemplo, vale el kilo, el kilo. 4,50. Esto es cola de conejo y esto es cola de pescado. Eso es cola de pescado. ¿Lo puedo sacar? Sí, hombre. ¿Cómo no? ¿Y esto para qué vale? Lo utilizan para postres como para adhesivo también. Augusto, ¿cuánto ves? Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacerte la cuenta. Son los dos regasuelos, 4,80. Aquí todo se hace a mano, desde los carteles de productos. 0,8, 16, 1, 4, 6, 10. 10 con 60. A las cuentas. Si no ejercitas la mente, estás con la maquinita, si un día no tira la maquinita o falla la maquinita, ¿qué pasa? ¿Qué compra usted? Pues nada, un embudo para echar colonia de extra, el bazar de un sitio a otro. ¿Tú esto lo habías visto en algún otro sitio? ¿Colonias en miniatura? Sí, no, no, aquí no hay. Y es que todos los remedios de nuestros abuelos los tienen aquí. Me vas a dar con azufre a ver si se me quita el dolor cervical. ¿Dónde lo tienes? Lo tengo aquí, aquí justo. Cuando tienes una carga fuerte, lo que hace es repitar, o sea, hace un ruido, ¿eh? Y llega un momento que se puede hasta partir la barra. ¿Estás mejor? Estoy mejor. Y es increíble, porque estoy mejor. Te digo que esto funciona, porque es... Huele un poco a azufre. Bueno, coño, sí, claro, bueno, a ver si quieres que perfumemos ahora te sabes un poco colonia, tío. De los frasquitos pequeños, por favor. De los pequeños.